Bueno, Mirta, ¿preocupada por la actualidad del país y lo que pasa en Paraguay también con Pérez Corradi? Sí, increíble, increíble. Uno en la Argentina no se aburre nunca. No se puede tomar a broma, desde luego, muy serio, muy serio lo que estamos viviendo, muy serio. Pero bueno, que salga todo a la luz. ¿Usted cree que la justicia va a ir para arriba o no? Sí. ¿A dónde va a llegar? Yo creo que hasta el fondo. ¿Estaba involucrada la expresidenta o cree que... No sé, no sé, eso no sé, eso no sé, no puedo admitir una opinión. Pero bueno, yo creo que se va a averiguar, que se va a indagar, que van a declarar, que van a decir la verdad. Ahora tengo entendido que la persona que está en Paraguay no quiere venir, prefiere quedarse en Paraguay. Pero bueno, creo que lo van a traer, ¿no? ¿A quién le teme Pérez Corradi? Y deben ser peces gordos, que usted sabe quiénes son y yo también. ¿Aníbal Fernández cree usted que puede ser peces? Puede ser, podría ser, sí, está muy mencionado, ¿no? Está muy nombrado. ¿Qué siente que José López siga siendo parte, siga siendo parlamentario? ¿No fue expulsado hoy? Sí, no fue expulsado del Parlasur, curiosamente. No sé, no sé, me pareció rarísimo, me pareció que debía haber sido expulsado. ¿Y cómo puede que Osorvide le hayan robado en su propia casa? Sí, muy extraño, él la excusó a la gendarmería, me parece, ¿no? Es muy raro. Que a un juez de la nación o a un juez federal lo roben en la casa, no sé qué nos queda a nosotros.